¿Qué es el concepto del ciclista invisible? Este concepto del ciclista invisible creo que es de los más importantes que hay que platicar sobre en el aspecto del uso de la bicicleta como medio de transporte. Yo veo como dos, lo vinculo con el surgimiento de Pueblo Bicicletero, me parece que el surgimiento de Pueblo Bicicletero como una organización tuvo como un resultado favorable que más personas que no utilizaban la bicicleta ahora la usen como un medio de transporte. Ese grupo que surge a partir de Pueblo Bicicletero yo le llamaría el ciclista visible, es decir, es el ciclista que traemos chalecos, que traemos luces o que traemos un casco, es decir, conoces como las maneras en las que te puedes hacer visible para que las personas que conducen un vehículo, pues de alguna manera, mira ahí vamos a tener cuidado con él, vamos a tener precaución. pero previo a ese paso del surgimiento de la organización y ahorita vigente está el que tú refieres, el ciclista invisible, es decir, hay muchísimas personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, la bicicleta no es a partir de que surge Pueblo Bicicletero, y ahí está como el segmento de la población que, bajo mi opinión, requiere como atención inmediata. ¿Por qué? Porque a qué nos lleva el que un ciclista sea invisible, ¿no? A que sea atropellado. Y el ciclista cuando es atropellado, las posibilidades de que muera son pero bastantes, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este caso es un ciclista que no es un ciclista sea invisible.